¡Aplausos! Para subir al cielo, para subir al cielo te necesitas una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y por ti seré, por ti seré. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! 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 Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des da tu hermano, Que me da tu hermana y tal gotita de arriba y arriba Ay, de arriba, de arriba, de arriba iré por ti seré, por ti seré Ay, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba y arriba Gracias, doctora Bande. Thank you very much.